Franco Armani se comió el segundo gol de Vélez y complicó el triunfo de River y el semestre. ¿Por qué? Un tiro de media distancia de Ortega, un zurdazo, un latigazo hermoso de sobrepique, mal River en dejarlo partear tan solo, mucho mérito en la pegada de Ortega, pero el principal responsable es Franco Armani porque ni tuvo reflejos a tiempo para tratar de sacar el tiro. Si se fijan en la cámara de atrás, en el momento que la pelota le pasa por al lado, venía con mucha potencia, es cierto, pero Armani tenía los brazos pegados al cuerpo. Una vez que la pelota ya entra en la red, se ve que los brazos de Armani atinan a tirarse para la izquierda y tratar de tapar el tiro. Es un gol que se comió el arquero. Para mí, gente, de Michelli lo que tiene que hacer es darle descanso, mandarlo al banco de suplentes. Diego, qué exagerado. Lo prendes fuego si haces eso con un arquero que está pasando un mal momento. Sí, ok, es una decisión muy pesada, pero prefiero tomar esa decisión a nivel individual y no poner en riesgo el objetivo grupal de River, ¿no? Clasificar octavo de final de Copa Libertadores y ganar la liga profesional de fútbol, ¿no? Eh, Diego, pero si sacás a Armani vas a poner al pibe Centurión, que es un arquero, viene de estudiante de Buenos Aires, mucha menos experiencia que Armani, viene sin rodaje. Sí, 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 porque se vienen partidos definitorios para River. Prefiero el pibe, que está con la cabeza limpia, con todas las ganas de ganarse el puesto, antes que Armani, que ya viene con esa carga psicológica de muchos errores consecutivos e, insisto, River va a jugar contra Defensa y Justicia y contra Fluminense. Dos partidos claves, especialmente el segundo. No podés arriesgarte que Armani siga cometiendo errores y quizás el próximo sí ya sea muy grave de, por ejemplo, quedarte afuera de la Copa Libertadores. ¿Por qué digo muchos errores consecutivos? El de hoy de Vélez. ¿Con qué cara Armani habrá tenido que mirar a los ojos a sus compañeros cuando llegan al vestuario, no? A Beltrán, que hoy por un tema de seguidilla para repartir cargas, De Micheli decidió, en su nuevo titular, dejarlo en el banco de suplentes para darle chance a Borja, a Solari. Claro, cuando las papas quemaban, De Micheli mandó a la cancha a Beltrán, faltando 15 o 20 minutos, y Beltrán logra, con un cabezazo pegado al palo, meter el 2-1. Triunfo para River. Te quedabas a 8 puntos de San Lorenzo, que perdió después de 9 fechas consecutivas sin conocer la derrota. Esa era otra oportunidad para River, ¿no? Aprovechar la caída del perseguidor para estirar la ventaja. Golazo de Beltrán. Robert Rojas, un defensor metiendo un gol, le pateó con derecha, rebote, le volvió a quedar, y definió de surda espectacular, un remate medio mordido, que complica más aún al arquero de Vélez, que fue figura del partido. Pero claro, al ser mordido el remate, no sabía bien para dónde iba a ir, había muy poco ángulo, se clavó al lado del palo, golazo. Un defensor que te mete un gol, o sea, era la noche soñada para River. Ganar de visitante a un rival chivo, una cancha difícil, quedar a 8, ya prácticamente campeón. Imaginen cuando Armani entró al vestuario y tuvo que ver a sus compañeros. El error pasado de Armani había sido jueves pasado en Lima-Perú contra Sporting. Esa jugada que Paulo Díaz creo le da un pase atrás, muy correcto, para que Armani de frente a la cancha revolee. Cuestión que Armani agarra mordida la pelota, el despeje es malo, le queda en el pecho al jugador peruano. La para espectacular queda dentro del área, mano a mano con Armani, y define gol. Le regaló el gol que impidió que River gane ese partido, lo cual hubiese sido importantísimo porque contra Fluminense el próximo martes tenías la chance de empatar si hubieses ganado en Perú. Error carísimo de Armani. Volvamos al domingo, error con Platense. Un córner que Armani sale a descolgar el centro, queda a mitad camino porque se da cuenta que no llega. Tampoco vuelve a la línea del arco como para no dejar el arco muy desguarnecido. Cabezazo del jugador de Platense, gol. A todo esto hay que decir que ese córner que generó el gol también nació de un error de Armani. Bueno, que Armani nunca descolgó centros es algo que ya sabemos, lo que le pasó con Platense. Que Armani no sabe jugar con los pies, lo que le pasó con Sporting, es algo que ya sabemos. Ahora lo de hoy es preocupante porque bajo los tres palos es la mayor virtud de Armani. Es un arquero atajador, lo principal que tiene que hacer un arquero, atajar los tiros que vayan al arco. Y en eso era infalible, esta noche falló. Y a Río le salió caro, porque si ganaba hoy prácticamente ya era campeón. Con el empate queda a 6 de San Lorenzo y a falta de 27 puntos todavía no es una distancia que te dé el campeonato. Más aún considerando que falta el choque entre el perseguidor y el puntero en cancha de San Lorenzo de Almagro. Con esto estoy diciendo que hay que jubilar a Armani. No gente, Armani es un héroe de Madrid. Además de ese partido le dio muchísimas otras satisfacciones a River desde que llegó, creo que a principios del año 2018. Es un arquerazo muy talentoso, mucha experiencia. No digo de jubilarlo, digo de cuidarlo. Banco de suplentes, además a él le va a hacer bien para repensar un poco su situación. Y en partidos de menor trascendencia que pueda tener River en lo que resta del semestre, mandarlo a la cancha a ver cómo responde y si puede despacito ir recuperando confianza. Ejemplo, supongamos que River ya estira la diferencia en liga, ya es campeón, tácitamente es campeón. Mándalo ahí, si comete un error no va a ser tan grave. Mándalo a algún partido de Copa Argentina contra algún rival del ascenso. A ver si evidentemente puede recuperar su nivel. Ahora, estos partidos trascendentales para River yo lo pongo al pibe Centurión. Un pibe que arranque de cero, con la cabeza fresca. Acá se juega la vida de Micheli, gente. Supongamos que de Micheli queda fuera en Copa Libertadores. Ya es un golpe durísimo para su primer año dentro de River. Más aún que es reemplazante del muñeco Gallardo que fue, si hay algo en que se destacó, fue justamente en Copa Libertadores. Pero bueno, supongamos que queda fuera. A de Micheli lo que lo mantendría en el cargo, después de quedar afuera en primera fase de Copa Libertadores, cosa que no recuerdo cuánto tiempo hace que a River no le pasa eso, lo único que lo salva es su buena actuación en la Liga Profesional, haber ganado el Clásico a Boca. Ahora, si también se le escapa la Liga Profesional, de Micheli no creo que aguante en el cargo. Entonces de Micheli se está jugando la vida y si se quiere disfrazar de estratega de Napoleón, tiene que considerar esta decisión pesada, pero que hay que tomarla a tiempo. Che, Diego, pero vos estás loco, ¿cómo puede ser tres errores que ya lo dejaba afuera? Escalón y sabe de fútbol. Salió campeón del mundo en Catar con decisiones pesadas. Sacar a Lautaro que lo veía flojo para poner a Julián Álvarez. Sacar del medio campo a Paredes en su momento para poner a Enzo Fernández. Escalón y para la convocatoria ahora que va a jugar la selección argentina Amistosos en Asia contra la selección de Australia y contra la selección de Indonesia, hizo la convocatoria estos días y no citó a Franco Armani. El único jugador que está jugando actualmente en el fútbol argentino, que venía siendo convocado siempre, incluso en el Mundial de Catar, lo dejó afuera. Lo ve mal, evidentemente. ¿Saben a quién convocó en su lugar? Bueno, Divo Martínez, Jerónimo Rulli, que venían siendo frecuentemente convocados, y Walter Ramírez. ¿Lo conocen? Bueno, Scaloni lo ve mejor que Armani. Seguramente no lo conocen, yo tampoco lo conocía, lo googleé. Es un arquero que pasó por Quilmes en el fútbol argentino y actualmente está atajando en el PSV Indóven del fútbol de Holanda. Ese arquero que nosotros no conocemos, Scaloni lo prefiere por sobre Armani. No estoy desprestigiando al arquero, al contrario. Scaloni, de hecho, cuando citó a Divo Martínez, los futboleros de Argentina nos llamaba la atención, nadie lo conocía, que cite a Divo Martínez por sobre Armani y por sobre otros arqueros. Bueno, la pegó Scaloni con aquella decisión en su momento. Bueno, ahora no lo cita. Clara señal de que no lo ve bien. Y también es una decisión que debe afectar en la cabeza de Armani. ¿Por qué me venían citando siempre y ahora no me citan? Otro golpe al ego del arquero de Casilda, que también puede estar influyendo en su mal rendimiento actual. En Liga todavía tenés cierto margen porque llevas 6 puntos, entonces yo lo mandaría al arquero Centurión para jugar contra Defensa y Justicia. Cualquier catástrofe que el pide ande pésimo, el peor escenario es que la diferencia contra San Lorenzo pase a ser 3 puntos en lugar de 6. Todavía el campeonato seguís comandando, pero bueno, probaste. Y si el arquero anda bien, lo mandás a jugar contra Fluminense, que es el partido más importante de River en el semestre. Para poder continuar en Copa Libertadores necesita sí o sí ganar a un equipo brasileño, a un equipo que te goleó 5 a 1 en su cancha, una goleada que debe hacer décadas que River no se comió una goleada así en Copa Libertadores, un equipo que me parece que junto a Palmeira, junto a Flamengo, pasó a ser candidato a la Copa Libertadores por la buena actuación que viene metiendo y River tiene que ganar sí o sí. O sea, ahí sí que no puede haber errores de un arquero porque contra un equipo brasileño seguro que lo pagás caro. Respecto al partido con Defensa y Justicia, vos decís, bueno, pero Defensa habría que ganarle fácil. Gente, Defensa y Justicia está en quinto puesto con 30 puntos, viene metiendo buena campaña. En el 2022 a River le fue bien contra Defensa, recuerdo en Copa Argentina le ganó 4 a 0, lo eliminó. Los partidos por Liga y por Copa de Liga fueron en Florencio Varela, donde uno lo ganó River y el otro lo empataron. Ahora, partidos en el Monumental, hay que irse me parece al 2021, un 3 a 2 que ganó Defensa y Justicia, goles de Bou y de Merentiel, aún jugando en el Halcón de Varela. Es decir, Defensa te supo ganar ya en el Estadio Monumental, o sea que no va a ser fácil para River. Y si hay que irse al 2020, me acuerdo en febrero, marzo, por ahí, un 2 a 2, equipo de Crespo todavía, que fue el anteúltimo partido de la Liga y que River le llevaba 4 puntos a Boca, cuestión que empató el anteúltimo con Defensa, el anteúltimo con Tucumán, y Boca le termina arrebatando esa Liga a River en las últimas dos fechas. O sea, ese Defensa y Justicia de Crespo le había arrebatado, le había complicado el campeonato a River. Históricamente, Defensa hace pata ancha en el Monumental, por lo menos en los últimos partidos. Así que va a ser un partido bravo. Tampoco podés darte el lujo, arriesgarte a continuar teniendo estos errores que viene mostrando Armani y le vienen costando puntos muy importantes a River. Vale decir, gente, que el rendimiento de Armani no solo viene mal en estos últimos tres partidos, sino que hace un año y medio ya, desde el año pasado. Es cierto que 2022 también fue un año malo para River en general, que quedó afuera de todo, ¿no? Pero incluso Armani también quedó pegado en aquel último partido contra Racing que le ataja el gol a Galván. Armani jamás ataja un penal justo hasta el que no tenía que atajar. Recuerden que ese impedimento a Racing para ganar hizo que Boca termine saliendo campeón del torneo en la bombonera. Boca no le había podido ganar independiente, pero como Racing no le pudo ganar a River, Boca se consagró campeón. Es decir, tanto Armani, que había atajado ese penal, como Borja, que habían metido los dos goles, creo, quedaron un poco pegados con el hincha de River por regalarle el campeonato a Boca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo mandarían al arquero Centurión o no? Los leen en los comentarios. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chau.